Me siento muy honrada, muy comprometida de estar aquí. Para mí ha sido bastante difícil llegar hasta acá. Usted me pregunta qué significa. Es algo muy importante, ya que para una mujer, sobre todo, y viniendo del sur, es bastante gratificante estar aquí y muy importante a lo largo de mi vida de arrechada y de mujer, porque en el sur a veces a la mujer se le discrimina, y más aún siendo indígena. Y como ven, yo no me avergüenzo de ser indígena, porto mi trenza, porto mi guarachis, mi ropa, la cual me identifica y me hace sentir muy orgullosa. Entonces, es bastante gratificante recibir un premio tan importante de esa índole, y más aún, de manos del señor presidente, que es la primera vez que estaba allá en el Premio Nacional de la Cerámica. Espero que esta bien sugiere la respuesta. Gracias.